Mujeres Emprendedoras MAPEL Mujeres Emprendedoras MAPEL Una vez que le tenemos picadito, empezamos la preparación. Luego empezamos a picar también lo que es el tomate. Que quede muy fino y así también lo que es la hierbita. Este plato va a quedar muy sabroso, es muy nutritivo. Una vez que tenemos todo el ingrediente picadito, empezamos lo que es a poner la sardina. La sardina, su nombre común es la pinchagua. Una vez que tenemos preparado lo que es la carne de la pinchagua, procedemos al otro proceso que es agregarle el pimiento, el tomate y la cebolla. Una vez que tenemos esta preparación, le ponemos lo que es la mostaza, la salsa de tomate, para que agarre un buen sabor. Y lo que es también el aceite de olivo. Una vez que tenemos esta preparación, le ponemos listo, para que el turista venga y disfrute en el servicio de alojamiento que nosotros ofertamos. Es un plato muy nutritivo, afrodisiaco. ¿Por qué? Porque tiene omega 3, fósforo, potasio y muchos otros ingredientes muy nutritivos. Entonces, le invitamos a disfrutar de este prestigioso ceviche de pinchagua.